Estamos con Ivonne Barrios, reportera de NMAS, y nos sirve los detalles de la audiencia de absolución de Roxana Ruiz en el Estado de México. Adelante, Ivonne, te escuchamos. Así es, Abigail, un placer saludarte desde el penal Nesabordo, en donde en estos momentos Roxana Ruiz Santiago, quien habría sido sentenciada a pasar seis años y dos meses en el penal Nesabordo, ha ingresado ya a esta audiencia de absolución. Recordemos que el día de ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México habría informado que desistía de la acción penal en contra de Roxana Ruiz, sentenciada por homicidio. En este comunicado habrían informado que el fiscal general justamente habría solicitado a las autoridades de la Fiscalía a hacer la revisión en esta Fiscalía especializada por violencia de género, pero utilizando los parámetros metodológicos que justamente señalan también la prioridad y la atención a personas vulnerables. Es por eso que el día de hoy habría iniciado, ya han ingresado también Roxana Ruiz Santiago, junto con su parte defensora, el licenciado Algen Carrillo, a esta audiencia aquí en el penal Nesabordo, que está por empezar, en punto de las tres de la tarde. Mencionarte que ya también se encuentra aquí la parte contraria, la parte defensora, por el caso del joven que habría perdido la vida en aquel 2021, en mayo, después de que Roxana Ruiz le arrebató la vida, mientras que él se encontraba abusando sexualmente de ella. Hay gran acompañamiento por parte de distintos colectivos feministas, tal es el caso de la colectiva Nos Queremos Vivas Nesa, quienes se han encargado de brindar el acompañamiento a esta joven de 23 años de edad, que el día de hoy llega hasta este sitio, después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México habría informado que se desiste de la acción penal en contra de Roxana Ruiz. Entonces continuaremos muy al pendiente de las distintas acciones que se realizan en este punto del Estado de México, aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, y también conocer los resultados después de esta audiencia que está por iniciar en unos minutos. La información al momento, Emigaila. Así es, mi querida Ivonne, estaremos muy al pendiente de los resultados sobre esta audiencia de absolución para Roxana Ruiz. Muchísimas gracias, mi querida Ivonne. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.